Lectura de la Carta del Apóstol de San Pablo a los Efesios Hermanos, ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados, porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al Evangelio. Entre ellos estuvimos también nosotros, pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo, y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios como los demás. Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad Suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios se ha dispuesto que hagamos. El Señor nos hizo, y somos suyos. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrada en su presencia con aclamaciones. El Señor nos hizo, y somos suyos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor nos hizo, y somos suyos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor nos hizo, y somos suyos. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor nos hizo, y somos suyos. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, uno de la muchedumbre le dijo, Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Pero él le respondió, Hombre, ¿quién me ha constituido juez, o encargado de repartir entre vosotros? Y les dijo, Estad atentos, y guardaos de toda avaricia, pues aunque uno tenga abundancia de bienes, su vida no depende de aquello que posee. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba para sí, ¿Qué haré? Pues no tengo donde almacenar mi cosecha. Y se dijo, Esto haré. Destruiré mis graneros, y los construiré mayores, y allí guardaré todo mi trigo y mis bienes. Entonces le diré a mi alma, Alma, tienes ya muchos bienes almacenados para largos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien. Pero Dios le dijo, Insensato, esta misma noche te pedirán tu alma, Lo que has preparado, ¿Para quién será? Así sucede al que atesora para sí, y no es rico ante Dios.